hey yo que pasa que pasa que pasa que pasa mi gente es esta música en la casa perro una vez más aquí hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto ya bueno hermanito que pasó que pasó que pasó oye hermano bueno como siempre agradecer todos los likes todos los suscriptores hermano todos los comentarios y nada bueno hermano seguirle dando nomás ahí apoyando a los cabros para que tienen sus temita y para ver qué pasa perro para ver qué pasa le voy a darle su corto hermano hoy día vamos a ir con un temita hermano que me pidieron hoy este tema me lo pidieron hermano me reventaron el instagram me van pidiéndome este tema bueno vamos a ver qué pasa déjenme buscar aquí espérenme 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 un ratito déjenme buscar que ando aquí en la nota esta esto es loco para que se parece que son de tú 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 no tengo pero idea de dónde son maldita sea de nuevo nunca me acuerdo ya pero no importa hermano me lo pidieron caleta así que por el instagram lo voy a publicar hermano y ahí los cabros me dirán de que en este tema bueno yo sé que de dylan la amenaza pero lo quito no sé de dónde no sé si es de arranca agua no sé de dónde ya pero ahí vamos ahí por mano déjamelo en los comentarios de donde chuchas porque no lo sé así que nada por mano vamos a ir a ver esto lo que es de dylan la amenaza pal de blones se llama hermano pal de blones oficial 4k ándate tonto dylan la amenaza adkin chino el core césar fly y hoy el productor hermano qué pasó ahí qué pasó y el productor maldito productor dónde está producción musical adkin adkin parece que se pronuncia o adkin una buena así así que nada por mano ahí están los instagram de los cabros para que vayan pa 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 le dejan la caga hermano los sigan compartan los vídeos suscríbanse al canal de los cabros y los sigan en instagram así que eso por mano vamos a ir a ver qué pasa con este tema que me lo pidieron hermano me reventaron el instagram oye hermano pa 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 el de blón igual así que eso espero que estos locos me hagan viral porque me voy a ir a toda la semana pero toda la semana me pidieron este tema así que pero maldita sea que me hagan viral que hagan viral la reacción hermano así que nada vamos a ir a ver esto que se llama pal de blones hermano y vamos a checar esta pantallita hermano a ver por ahí ya vamos a ir a ver pal de blones así que démosle su corte perro a ver a ver a ver calmao 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 pa que tan rápido dile a la amenaza al king cesar fly chino el core pal de blones presenta esa dale tu corte perro oh hermano hoy hermano se loco tiene hizo la mensa y entró no esa hueá a ver esa hueá que repetir la mano a ver la tengo sola en ese a de nuevo tiene controlado y si yo te soy sincero hermano al medio flow tiene controlado y si yo te soy sincero esta la mente la tengo la mente la tengo dale tu corte guacho loco no te guste esto en las minutos pero si llamo para las mías y llámalo bandoleros y pa-pa-pa-pa de blones pal de gata ahora contamos la plata joseando en la calle todos saben lo que pasa juliandome las perras cuando no los de raza anda van recido huyutche de van a tener la mesa carimaleante ya que va a hacer hermano la mesa carimaleante hermano no sabes si te quiere cantar o te quiere cogotear ween esta, dale tu corte oh hermano tiene el mego vlog vamos hasta que te canse, canse, mansa, clase hasta que la micro yoke y la vi ya me gaste por delante lo que tu quieras, pide lo que quieras fuchi la cartera que ando con la amenaza de la carretera bueno hermano tiene grande la nalga dolor de muela le doy hasta que le duela 25 yo activo con ninguno de los que le comí no tengo un baterífero el queso palestino con pare de loco oh ¿qué pasó ahí perro? ¿qué pasó ahí? yo se doble tempo hermano era que ando con la amenaza de la carretera panto herra tiene grande la nalga dolor de muela le doy hasta que le duela 25 yo activo con ninguno de los que le comí no tengo un baterífero el queso palestino comparas de loco queso en asesinos Ladies si no te contamos venimos de abajo buscarte con ruino de me que combinó ya haber duela 25 yo activo con ninguno de los que le comí no tengo un baterífero el queso palestino comparas de loco que es un asesino si nos va a costar venimos de abajo buscarte con ruino de me que combinó ya hermano la única cosa que le entendí una Gua del Queso y Palestino Y eso Y eso Y el combino No le entendí nada más Maldita sea Ya pero igual se Le metió ahí, le metió, le metió Cuidado, guau, guau Y no quedas vivo Cuéntame la plata Póngame en los comentarios Que chuche este loco hermano Esa la hacen la nota guacho Bueno hermano Cabro La pongo en cuatro patas y se lo llamo La pongo en cuatro patas y se lo llamo La pongo en cuatro patas y se lo llamo ¿Qué dijo ahí perro? Oye hermano Esta guau no se puede hablar ni una guau En serio Los cabros Oye los cabros son terribles Poco en serio Como la pongo en cuatro patas Hermano Esa guau no se hace Como las chiquillas quieren perrear esa guau Tu querés tú si mora Nosotros se lo llamo La pongo en cuatro patas y se lo llamo ¿Qué dijo? La pongo en cuatro patas y se lo llamo La pongo en cuatro patas y se lo llamo Y se detone camino con los bandidos Estos xCiles no me mencionen Por el par de blanes par de gatas Ahora contamos la plata Joceandose la calle Todo sabes lo que pasa Excello y te guete Igual tiene el libro No, hermano ¿oye? ¿oye,oye,oye? Oye, ¡aah! ¡Ay, aah! ¿Y esos dos locos Que están ahí weón ¿qué monos pintan? Oye, oye, oye 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 no me la perra estoy llamando los de raza ahora ando aborrecio y usted para la masa nos bajamos del avión y nos tiramos a poblaciones porque hoy el de la cone camino siempre me leyendo con el sino el core me enganchó la mochina para que envíe los cochinos rifle palestino de tono en tu cara dando mucho por el nara con la cumbi cara te dicen todos los de rascagua soy la para rifle palestino hermano cuando es con onda no siempre me leyendo con el sino el core no yo creo a ver cuento yo le hecha en este cabrito le hecha en unos 18 años vamos ya mira le vamos a tirar más un poquito más 23 no este loquito no estaba a los tiempos de héctor hermano no no estaba a los tiempos de héctor no estuvo a los tiempos de héctor maldita sea tiene como 23 años 2 de peajo de este cor moviendo aquí los norte no me miren por juan con un par de blones salimos contando todos los millones con el congo de 70 bajando la forest flora aquí tenemos los peines con extensiones tengo a ver la mira nota el loquito este era eh con su teñida de pelo ahí ah dale tu corte perro jajaja la mira nota los carros ahi esta buena tu bella eh 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 esta perreito pa que bailen bajo perreito pa que bailen Lle salio buena esa si hermano, le salio buena, muy buena Partiendo la pinta a la calle, la puta y con la discoteca. Perreito pa' que bailen bajo perfil. Ando metiendo la mano de Marzo Pambril. Al que cerró la puerta en la mala puya a bril. Poniendo a perrear a la gata y a todos los mannil. Brrrrr. Ey, ey. Esa nota. Mafia. Usigan. Ando. Con el Akin. En los concholes. Y matando. Esa, brother. Dale todo tu corte, lloro. Pa' que sepan. Pa' que es Oriente. Buena, hermano. Buena. Buena los cabros, weón. Ahí está. La movie record. Pal de Blone. Buena, hermano. Le dieron todo su corte. Maldita sea. Le dieron todo su corte. Bacán, hermano. Que los cabros estén motivándose, weón. Ahí estén sacando a los sendos palos. Buena, buena, buena. Buena que me hicieron reír, weón. Cada día me hacen reír más, weón. Los cabros, weón. Pero nada, pues, hermano. Aquí estamos pa' mostrar los temas de ellos. Dele su color ahí. Dele todo su corte, hermano. Si en esta web hay que motivarse. Nomás ahí dale su corte. Y nada, pues, hermano. Nos vamos ya. Nos dejamos de reír de los cabros. Me gusta que los cabros hagan videos, weón. Le dan color ahí con la chiquilla y toda la weón. Bueno, hermano. ¡Ya! Nos fuimos pa' no estar más largo el video, hermano. César Music en la casa, hermano. No olviden suscribirse al canal. Inviten a todos los cabros, ¿no, hermano? Que se suscriban al canal de YouTube, hermano. César Music oficial. Dele todo su corte ahí. Compartan los videos. Sigan compartiendo los videos. Dejen su like, hermano. Ahí pa' su comentario, pa'. Y vayan al canal de los cabros igual, pues, hermano. Vayan pa' 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 pa'. Dele su color ahí. Le dejan la cagada al canal, hermano. Escribanle la weón que quieran, hermano. Así que, Napu, te lo dijo César Music en la casa, perro. Esto será para la próxima, maldita sea. Maldita sea. Será para la próxima. Y espero que estos cabros me hagan viral. Porque me reventaron el Instagram culeado, weón. Me lo reventaron toda la puta semana pidiéndome este tema. Así que, ya saben, háganme viral. Y, Napu, hermano. Nos vamos. César Music en la casa se despide, perro. Será para la próxima. ¡Mascha!